¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de 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 la gestión? cómo vamos a tratar este tema. No sé si me estáis oyendo bien, si alguno tenéis el detalle de ponérmelo en el chat, os lo agradecería para saber si perfecto o no, o sea, me escucháis perfecto. Genial. Es la primera vez que voy a dar una charla en este formato, con lo cual me parece un poco raro hablar hacia una webcam y lo más raro que me parece es no poder intercambiar opiniones de tú a tú, o sea, no poder hacer un feedback directo en el que yo me caí un poco y vosotros me contáis o me recibáis vuestra opinión. Soy, y no quiero dejar de decirlo, aunque lo he dicho en muchos sitios, soy un fiel seguidor de este proyecto, o sea, me parece un proyecto magnífico. La idea que tuvieron Paula y María fue genial, o sea, yo que soy un amante de los contextos… No entiendo María eso que me dices en cinco minutos, ¿se te ha olvidado que hay un webcam? Ok, perfecto. De acuerdo. Vale, vale, gracias. Gracias. Qué bueno que soy un fan de este proyecto, que he asistido desde la primera charla, he asistido a muchas y a otras tantas que no he podido por las horas y por las obligaciones familiares, he terminado escuchándolas mediante la grabación, ¿no? Bueno, pues, haciendo este pequeño paréntesis vamos a entrar en materia. Cuando volví a leer el título de la presentación no me terminó de gustar la palabra construir, la palabra con la que iniciamos el título, ¿no? En principio me pidió María que hiciera un título cortito, que no fuese muy largo, pero realmente cuando hablamos de construir un entorno personal de aprendizaje parece que estamos hablando de construir un artefacto, ¿no? No sé, como un objeto, ¿no? Y realmente no se trata tanto de construir como de visibilizar. Y yo creo que conforme vaya avanzando en la charla nos iremos dando cuenta de ello. Entonces, puntualizando esto, quiero que quede claro, o sea, no vamos a construir realmente, sino que vamos a visibilizar, a ser conscientes de la manera en la que nosotros aprendemos, ¿no? Esta nube de etiquetas, pues, viene un poco a comentaros o a resaltar los distintos temas que vamos a hablar a lo largo de toda la charla. Lógicamente, todo está relacionado con los entornos profesionales de aprendizaje, por eso las siglas de PLEP. Y luego vamos a ir tocando otra serie de temas que en algunos casos vamos a hablar de manera más o menos directa sobre ello. Y en otros casos va a quedar un poco implícito, ¿vale?, el tema, ¿no? O sea, vamos a hablar de competencias, pues, lógicamente detrás de los PLEP están las competencias digitales o las competencias CI2 o CI al cubo, ¿no? O sea, las competencias informacionales e informáticas, ¿no? Pero también vamos a hablar de competencias sociales, ¿no?, que son competencias necesarias en este entorno en el que nos movemos ahora, que es un entorno de la web social. Vamos a hablar también un poco de marketing académico, cómo sobrevuela un poco todo lo que tiene que ver con la construcción de un PLEP. Vamos a hablar de content curation o decoración de contenido, como queramos llamarlo. Sobre todo al final de la charla, porque llevo tiempo reflexionando sobre la colección de contenido, porque, bueno, ahora parece que está de moda, pero me parece sumamente interesante el tema. Y yo que siempre intento llevármelo a mi terreno, pues, me lo llevo un poco a la content curation desde el punto de vista del propio investigador, ¿no? Y vamos a ver un poco el papel que debe o que debería jugar el investigador como content curator, teniendo como punto de mira trabajar la marca personal, ¿no?, su propia reputación como investigador, ¿no? Vamos a hablar también un poco de bibliotecario integrado o en otros sitios que se pueden conocer como bibliotecario embebido o incrustado. Y cómo podemos ayudar a los investigadores a visibilizar su propio entorno profesional de aprendizaje. Vamos a ver la importancia que tiene trabajar la identidad digital desde el punto de vista del investigador. Vamos a ver un poco también temas de monitorización de, pues, de menciones o de citas y demás en entornos sociales. Vamos a hablar de impacto social, vamos a hablar de visibilidad científica, de networking… En fin, un poco toda esta nube de etiquetas se van a ir viendo a lo largo de toda la charla y, como ya os he dicho, en algunos casos la vamos a ver y vamos a hablar de manera explícita y en otros casos no quiero que perdáis de vista esta nube porque implícitamente quedarán estos conceptos entre la charla que vamos a ir viendo. Para hablar de PLEs, para hablar de entornos personales de aprendizaje, es básico hablar de competencias. O sea, en la medida… O sea, nuestro PLE va a estar mejor o peor construido en la medida que tengamos más o menos competencias digitales. Por lo tanto, la base para la construcción de un PLE en un entorno digital son las competencias. Y entonces, si nosotros vamos a ayudar o vamos a intentar ayudar a nuestros investigadores a construir su propio PLE, primero tenemos que evaluar qué competencias digitales de partida contamos y, en base a esas competencias digitales, veremos en qué medida vamos a intervenir nosotros. En qué medida van a hacer camino solos y en qué medida nosotros vamos a ir de las manos con ellos. Entonces, esta rúbrica que la realiza David Álvarez, que es fundador de Conexta13, una empresa relacionada con el mundo de la educación y de la innovación educativa, nuevos contextos de aprendizaje y demás, pues me parece súper útil, ¿no? Y además es muy clarificadora, ¿no? En la parte, la columna de la izquierda, la columna que había en tonos verdes, viene un poco descrita la competencia a la que estamos hablando y podemos auto evaluarnos en la competencia. O sea, del 1 hacia el 4, el 4 sería que tenemos la máxima competencia en este sentido y el 1 sería que estamos verdes, por decirlo de una manera más o menos clara, ¿no? O sea, que tenemos que trabajar esas competencias, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco si le pasamos esta rúbrica de auto evaluación a aquellos investigadores que se pongan en contacto con nosotros porque realmente quieren un poco construir su entorno personal de aprendizaje. Pues vamos a ver qué capacidad tienen de entender códigos comunicativos digitales, qué capacidad tienen para participar en comunidades virtuales, la capacidad que tienen para filtrar y clasificar la información en la web según los intereses de partida, los intereses particulares de cada uno, la capacidad que tienen estos investigadores para crear y editar contenidos en formato digital, llamemos blogs, blogs, la capacidad para compartir información en la red, que luego veremos como esta competencia fundamental cuando hablemos de la difusión, ¿no? La difusión de la investigación. Capacidad interesante y además importante en el contexto en el que nos movemos, en el contexto digital, pues hay que tener claro cuáles son los aspectos legales y éticos relacionados con las TIC. La capacidad para crear y gestionar una identidad digital es una cuestión fundamental ahora mismo y que la mayoría de los investigadores, por mi propia experiencia, le tienen prácticamente dado de lado. La capacidad para utilizar herramientas de trabajo colaborativo, bueno, también importante a la hora de desarrollar trabajo en un contexto en red con otros profesionales. Y la capacidad, la capacidad para trabajar y expresarse de forma creativa, bueno, esto es interesante también desde el punto de vista de la difusión, ya lo veremos más adelante, como, bueno, en la medida en la que seamos más o menos creativos a la hora de escribir una entrada de blog relacionándose con una publicación nuestra, pues llamaremos, captaremos más la atención, ¿no? Y luego, fundamental, la capacidad de aprender de y con las tecnologías digitales, ¿no? Estamos hablando de un entorno profesional de aprendizaje, con lo cual tenemos que ser capaces de aprender en este contexto. Entrando ya en materia, o sea, vamos a comenzar. Yo cuando doy charlas sobre este tema en contextos presenciales llevo como tres o cuatro visiones de un curso en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, en la que con los docentes de la Universidad de Granada de Ciencias de la Salud intentamos trabajar en temas de innovación educativa y empezamos siempre hablando de entornos personales de aprendizaje, ¿no? Entonces, mi pregunta inicial siempre es la que sigue, ¿no? Bueno, las iniciales las dejo ahí escrita tanto en inglés como en español, pero ya me estáis escuchando hablar de entornos personales de aprendizaje, con lo cual a partir de ahora, posiblemente, para hablar de esto, me quedaré solo con la colegio inicial, hablaré de PILES, ¿vale? El caso es que todos los que estáis aquí ahora oyéndome, pues no estaría mal que os hiciera una pregunta, ¿no? O sea, si seguís algún tipo de itinerario para aprender, cuando yo le hago esta pregunta a estos docentes que os comentaba, en la mayoría de los casos automáticamente se van al entorno offline, o sea, se van al entorno principal. ¿Cómo aprendemos nosotros? Pues mira, aprendemos yendo a conferencias, aprendemos asistiendo a congresos, aprendemos intercambiando opiniones con compañeros de despacho, aprendemos leyendo, aprendemos, expandimos nuestra lectura a través de la bibliografía de los artículos que hemos leído, en fin, directamente se van a un contexto offline. El tema de los PLE tiene más sentido, o sea, toma más sentido en un contexto digital, ¿vale? O sea, en un contexto digital. O sea, en un contexto digital, ¿por qué? Pues porque se multiplican las posibilidades de aprender. Entonces, los canales de aprendizaje informal en un contexto informal son muchísimos mayores que los que podemos tener en un contexto informal. Con lo cual, en este contexto digital es cuando el entorno personal de aprendizaje toma unas dimensiones diferentes y tenemos que ser muy conscientes de ello. Siendo conscientes de ello, seremos capaces de visualizarlo y sacarle un mayor provecho. Con lo cual, si tenéis un PLE, sois capaces de visualizarlo. A priori, estáis pensando ya alguno de vosotros en lo que sería vuestro PLE, vuestra manera de aprender en un contexto digital. Tres preguntas que caen de... ¿Tienes un PLE, sois capaces de visualizarlo? Para que os ayude un poco a reflexionar para luego, en el momento en que tengamos para debatir un poco sobre este tema, pensar un poco ¿Dónde aprendo? Y además de dónde aprendo, ¿haciendo qué? ¿Qué es lo que hago para aprender? Y luego, muy importante, ya lo veremos ahora en la siguiente transparencia, ¿con quién? ¿Lo hago solo o lo hago acompañado? El caso es que, para poder nosotros ayudar a los investigadores a construir o a visualizar su propio PLE científico, lógicamente, primero nosotros tenemos que saber en qué consiste ponerlo en práctica. O sea, solo reflexionando nosotros mismos sobre nuestro propio PLE, seremos capaces de extrapolarlo al contexto de nuestros investigadores. Además, seremos capaces, o sea, tenemos que tener, acompañar a nuestra propia experiencia del conocimiento de las necesidades que tienen nuestros investigadores. Porque dependiendo de las necesidades que tengan, nosotros comenzaremos o estructuraremos el PLE de una manera u otra. ¿De acuerdo? Hay muchos servicios a nuestro alcance y siempre tenemos que hacerlo de la manera que más se adecua a la necesidad de nuestro investigador a los que vamos a ayudar en este sentido. Entrando a definir qué es un PLE, yo he traído solo tres definiciones. Básicamente, las tres vienen a decirnos lo mismo y realmente quiero que nos quedemos con la parte final, ¿vale?, de las definiciones. O sea, la primera parte es el vehículo, es la manera en la que vamos a conseguirlo. Lo importante es el objetivo final. Yo el día de él y Linda Castañeda, que tienen un libro que además recomiendo para su lectura, en torno a personas de aprendizaje, clave para el ecosistema educativo en red. Es un libro monográfico que está en formato electrónico y que está cargado de capítulos que reflexionan sobre el PLE desde distintos puntos de vista. Nos habla que un PLE es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua y para aprender. El objetivo es ese, ¿vale? Nos vamos a quedar siempre con el objetivo. El objetivo es aprender. Ismael Peña, profesor investigador de la Oberta de Cataluña, además de los pocos que podéis encontrar en red que hablan sobre PLE científico, aunque siempre lo acompaña de docente, ¿vale? Nunca habla de PLE científico en solitario, sino siempre lo acompaña de esa segunda cara, de la cara docente. Sí que tiene un artículo muy interesante que os recojo luego en la lectura recomendada, en la que habla de PLE científico, ¿no? Y aquí recongo una definición que a mí me gusta más, quizás si tuviera que quedarme con una me quedaría con esta, que habla de un PLE como un conjunto de estrategias conscientes y esto es interesante. O sea, la estrategia de por sí se da por hecho que deben de ser conscientes, ¿no? Uno cuando plantea una estrategia no la plantea de manera inconsciente, siempre la plantea con unos objetivos, ¿no? Pues estas estrategias conscientes se usan para, o sea, se plantean para usar herramientas tecnológicas de manera que vayamos a acceder a contenidos que están albergados o bien en objetos o bien en personas. Y aquí viene una variable que no tenía la definición de Jordi y de Linda. O sea, es una variable que ya te empieza a decir que nosotros no solo aprendemos de objetos o de contenidos que vienen que están recogidos en entradas de blogs, en artículos científicos, en conferencias, en intercambios de opiniones y demás, sino que además también aprendemos de otras personas, de otros iguales, ¿no? Y el objetivo, como quedamos en la definición anterior, es conseguir unas metas de aprendizaje, la que nosotros nos hayamos planteado. Porque en base a nuestras metas de aprendizaje vamos a construir nuestro play, ¿de acuerdo? Nuestro play siempre va a estar condicionado a nuestro objetivo final, que será nuestra meta de aprendizaje. Y la última definición, que es de David Álvarez, una persona con la que yo estoy colaborando ahora en otros temas relacionados con formación, pero que desde luego es un referente lo que a play se refiere. La he recogido primero porque, bueno, para mí es un referente, lo he leído bastante, pero además porque me gusta la parte final, ¿no? Un play es la combinación híbrida de dispositivos, aplicaciones, servicios, redes personales, vuelve a aparecer aquí el concepto del aprendizaje entre iguales, que empleamos para escribir de forma autónoma, y esto es interesante, ¿vale? O sea, lo hacemos de manera autónoma. Nuevas competencias, o sea, siempre vamos a trabajar nuevas competencias, y es para la resolución de problemas. O sea, lo que Mike Peña hablaba de metas de aprendizaje, David Álvarez habla de resolución de problemas. Ante un problema dado, ante un problema que nos planteamos, ¿cómo vamos a resolverlo? Pues bueno, vamos a resolverlo en base a todo lo que vayamos construyendo en nuestro play, ¿de acuerdo? Vamos a sacar la información de todo nuestro play. El caso es que después de todas estas definiciones, y aunque hagan hincapié en que las herramientas no son importantes, ¿vale? Realmente, conforme nos vayamos viendo cómo construir el play, las herramientas son, entre comillas, fundamentales. O sea, las herramientas nos van a permitir conseguir aprendizaje. Pero son el medio, ¿de acuerdo? O sea, no las herramientas hoy, todos los que os manejáis en los medios sociales, sabéis perfectamente que las herramientas hoy están aquí y mañana no. O sea, el mercado de herramientas sociales es un mercado inestable. Van apareciendo herramientas nuevas, pero al mismo tiempo herramientas que estamos acostumbrados a utilizar desaparecen o se convierten en otra cosa. Y al final, depender de herramientas es un... puede llevarnos a entrar en conflicto, ¿no? Porque tenemos que aprender a manejarnos en una... en un contexto inestable. O como suelen decir en la gente que habla de los medios sociales, tenemos que aprender a trabajar siempre en un beta, ¿no? En un beta perpetuo, ¿no? El... los play, por lo que podéis ir sacando de lo que ya vamos hablando, no son en sí una herramienta, sino que son enfoques de aprendizaje, ¿vale? Y eso quiero que quede claro y que lo tengáis presente a lo largo de toda la charla, ¿de acuerdo? Es mucho más común hablar de play en contextos educativos. De hecho, hay muchos docentes que están ya trabajando este... este enfoque como un enfoque pedagógico y lo están llevando al aula. O sea, al aula con los alumnos que terminan trabajando es enseñándoles a construir su propio play, porque el objetivo de todo en el sistema de enseñanza, aunque no es así, porque nuestro sistema es un sistema obsoleto, pero el objetivo debe ser el de aprender a aprender y además a lo largo de toda la vida, ¿no? Pues en ese contexto de aprender a aprender y a lo largo de toda la vida, la construcción de un play y el mantenimiento del mismo es fundamental. Aquí veis un tuit que yo lo capturé como favorito inmediatamente, precisamente porque estoy totalmente de acuerdo con el mismo. Es un tuit que retuiteé a la Bija Álvarez y en el que dicen claramente que yo creo que el elemento clave de un play es sin duda la PN. La PNN es la Personal Learning Network. O sea, es la red personal de aprendizaje. Y efectivamente, o sea, las personas que forman parte de nuestro play, las personas con las que nos relacionamos en los medios sociales juegan un papel fundamental en dos sentidos. Uno de ellos, y fundamental, es que cuando nosotros seguimos a una persona los medios sociales, la estamos siguiendo porque esa persona tiene algo que decirnos, ¿verdad? Todo lo que esa persona está publicando por las redes son cosas que nos interesan, con lo cual, al final esas personas se convierten en canalizadores de información de interés hacia nosotros. O sea, son inputs de información hacia nosotros, ¿no? Y luego, además, la manera en la que nosotros hacemos networking o trabajamos o debatimos con ellos o intercambiamos opiniones a través de los distintos medios sociales a los que nos movamos, también nos ofrece información que a lo mejor, pues nuestra propia investigación se nos hubiese quedado en el tintero, ¿no? Con lo cual, tener esa perspectiva, ese intercambio de opiniones, también es fundamental. Por eso, que la red personal de aprendizaje tenga una importancia, una especial importancia en la construcción de nuestro play. Fijaros que, para que entréis en detalle ya, esto es una representación gráfica de mi play, ese que veis ahí con la cara redondita con gafas suyo, esto se dio, fue en un taller que hizo David Álvarez, organizado por la Asociación Espiral, y lo primero que nos, era sobre play, lo primero que nos pidieron fue la creación, o sea, la que intentáramos reflexionar un poco sobre nuestro play, además, en cinco minutos, o sea, una cosa rápida, y a mí me dio lugar a reflexionar de forma muy rápida, ¿no? Y esa fue mi reflexión. Voy a pasar este, y ya voy a seguir en el siguiente, porque bueno, además de sentirme muy orgulloso de este play por la parte creativa y artesana del mismo, porque lo hice a lápiz, ¿no? Y un poco a mano alzada, la reflexión que yo hice sobre mi play, en este caso, me llevó mucho más tiempo. Si os cuento así por encima, podéis ver cómo en mi play hay muchos inputs de información, o sea, a mí me entra mucha información de medios sociales, o sea, me entra mucha información de Twitter, de Facebook, de Google Maps, de YouTube, de Vimeo, ¿verdad? Pero sobre todo de esta red social, sobre todo de los grupos en los que participo, porque muchas de las cosas que se comparten en ese grupo, para mí es información de interés. En el caso de Twitter, junto con los grupos privados, conforma todo esto conforma mi personal lending network, con la que yo al final termino conversando y compartiendo recursos. Mi personal lending network, o sea, mi red personal de aprendizaje, está formada por profesionales de distintas áreas, o sea, todas mis áreas de interés. Profesionales de la información y la documentación, profesionales de la educación, del marketing social, profesionales de las TIC en general, profesionales de temas relacionados con autismo, porque son vivencias personales que estoy teniendo, y demás. Aparte, todo el aprendizaje informal que yo voy obteniendo de internet, lo voy obteniendo de comunidad de aprendizaje tipo socialbiblios, por ejemplo, o tipo MOOCs, muchos que he realizado, esas comunidades de prácticas que ahora mismo están poco en stand-by, pero que en su momento también fue bastante pionera, como la comunidad de prácticas de SEDIC 2.0. Ahí también se aprende y se genera mucha sinergia. Además, obtengo muchos inputs de información a través de alertas informativas que voy estableciendo en bases de datos, en buscadores científicos, en reconectores de ciencia abierta y demás. Y luego, papel fundamental que juega, como entrada de información en mi Play, están las indicaciones, los contenidos que tengo sindicados, ¿no? A través de RSS. En mi caso, cuando Google Reader desapareció, me pasé directamente a Fidly y me funciona perfectamente, ¿no? Desde Fidly me entra mucha información que yo luego divido en dos partes, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con artículos, con investigaciones científicas, la termino derivando hacia gestores bibliográficos, y toda aquella información que tiene que ver con recursos web, con proyectos web, con blogs, con cuestiones de interés, pero que tienen más un formato web, lo voy trasladando a mis marcadores sociales en DELICES, que luego tengo organizado a través del etiquetador. El caso que de todas estas cosas que bebo, al final termino, y es fundamental, generando contenidos. Y aquí es donde viene lo que Dolores Reyes habla de PLEP, o sea, el entorno personal de aprendizaje y participación. O sea, porque no debemos de quedarnos en la parte de beber de la comunidad, sino que también debemos de ofrecerle a la comunidad lo que hemos bebido de ella. O sea, tenemos que ser generosos y ofrecerle de todo lo que estamos bebiendo, ofrecer también nuestras propias reflexiones, ¿no? Entonces, esas reflexiones yo las traslado, en base a todo lo que he recibido, las traslado a formato blog, en distintos blogs en los que participo. En mi blog personal y profesional, a través de mi página web, en mi blog empresarial, a través de la web de investigadores gestores, y en un blog colaborativo que la gente que me ha podido seguir o que me ve, sabe que participo en mi blog técnico, un blog colaborativo en el que cada equis tiempo vamos realizando entradas de interés, ¿no? Luego, además, para trabajar de manera colaborativa, fundamentalmente en investigadores gestores y en bibliotecarios, utilizo las aplicaciones de Google y el almacenamiento de la nube a través de la web, ¿no? Y luego, toda mi identidad digital la tengo de manera unificada a través de About Me. Bueno, esto es un poco mi play. Espero que ya un poco sepáis de qué va el tema y cómo visualizarlo, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco cómo podemos ayudar a nuestros investigadores a que ellos terminen construyendo este mismo play que yo he construido, pero ajustándose a sus necesidades. Si en el chat me ponéis, si más o menos ya tenéis claro un poco en qué consiste todo el play, si os ha sorprendido un poco, si realmente es algo que estabais intuyendo, pues os agradecería para también hacerme una idea de por dónde va a obtener un feedback por vuestra parte, ¿vale? Antes de empezar a hablar de los investigadores, de cómo ayudar a los investigadores a construir el play, yo le hago una serie de preguntas, ¿vale? O sea, ¿cuántos investigadores y investigadoras tienen conocimiento de las bondades de los medios sociales en los que a investigación se refiere? Reflexionar, ¿vale? O sea, los lanzo como reflexiones. ¿Los investigadores que vais conociendo tienen presencia y son activos en las redes sociales, ya sean extracenéricas o científicas? ¿Tienen página web o blog donde centralizan sus canales de comunicación y discusión científica? ¿Conocen el potencial de las indicaciones de contenido? O sea, cuando le habláis a los investigadores del RSS, ¿saben de qué va el tema? ¿Difunden sus artículos más allá de su aparición en las revistas? ¿Tienen conocimiento sobre derechos de autor en Internet? ¿Autoarchivan sus publicaciones en algún repositor institucional o temático y además conocen los beneficios de realizar este autoarchivo? ¿Usa gestores bibliográficos y sus servicios sociales adicionales para gestionar publicaciones que son de su interés? ¿Saben manejarse entre la abundancia informativa? ¿Son conscientes de la importancia los iniciadores de tener una identidad digital y de trabajarla? ¿Saben recolectar citas e inicios de calidad de sus publicaciones? ¿Trabajan de manera colaborativa con otros investigadores de otras instituciones y además en un contexto digital? Yo creo que esto ya da para mucha reflexión y además da para hablar un poco de lo que ya vienen hablando muchos bibliotecarios universitarios, ¿no? O sea, de alfabetización informacional. O sea, ¿cuáles son las competencias que tienen los investigadores, no? ¿Son personas que están alfabetizadas informacionalmente? ¿Están preparadas para este mundo conectado en el que vivimos realmente? Y ahora, en base a esas preguntas, contextualizo un poco, ¿vale? El escenario actual, todos estamos de acuerdo que es distinto. O sea, la web social nos ha metido en una manera de relacionarnos que no tiene nada que ver con la Internet de antes, ¿verdad? O sea, las relaciones entre los investigadores en este escenario debe ser diferente, ¿no? Hay muchas herramientas que tienen a su alcance que le va a permitir o va a potenciar las relaciones entre investigadores independientemente del lugar en el que se encuentre, incluso me atrevería a decir de la disciplina en la que abarquen, ¿no? Porque la interdisciplinariedad en el contexto digital, con la facilidad que tenemos en intercambio de opiniones, resulta mucho más fácil, ¿verdad? La forma de acceso a la investigación en este contexto ha cambiado por completo. O sea, todos conocemos el movimiento de acceso abierto y la manera en la que tenemos la federal información no tiene nada que ver con la de antes, ¿no? La manera de difundir los resultados de la investigación tampoco. O sea, ahora se nos abren muchísimas más puertas para difundir nuestra investigación y conseguir mayor impacto social, vamos a llamarle social ahora, aunque luego eso pueda erradicar en otro tipo de impacto. O sea, podemos difundir resultados en repositorios, fundamentalmente con licencia gratis common. Se está difundiendo ya el movimiento de data sharing para difundir, además de las investigaciones, los data sets, los conjuntos de datos para que o bien se puedan testear investigaciones o bien generar investigación nueva sobre datos recogidos por otros investigadores. Incluso ya hay revistas que están llevando a cabo videoartículos científicos, ¿no? Un formato nuevo de artículos. Desde luego que hay múltiples herramientas útiles para cualquiera de las fases de la comunicación científica. En el escenario actual el yo digital es fundamental. Trabajar la identidad digital en pro de conseguir una reputación profesional es fundamental. Y luego también hay unos nuevos indicadores para medir el impacto de nuestras investigaciones. Lo suelen llamar indicadores de uso social o lo más famoso son las Almetrics, ¿verdad? Bueno, en relación con este escenario está claro que los investigadores tienen que tener capacidad de adaptación a todos estos cambios. Y para ello deben tener competencias informáticas informacionales y además competencias sociales, ¿verdad? Igual que las estudiantes en el contexto educativo se le está llevando hacia el PLE como enfoque pedagógico para aprender a aprender a lo largo de toda su vida, en el caso de los investigadores debería ser igual, ¿vale? Deberíamos de trabajarlo. Os puedo asegurar por mi experiencia personal que andan bastante despistados y metidos en otros temas. O sea, cuando a un investigador le hablas de estos temas se siente aturdido y además no solo aturdido, sino que sienten que no van a ser capaces de poder gestionar este tema, ¿no? Se sienten totalmente abrumados. Por eso es cuando hablaba al principio de la ayuda que podemos ofrecerle a nosotros como bibliotecarios integrados, ¿no? Pues viene encajado un poco aquí, ¿no? En que realmente necesitan ayuda y muy pocos terminan afrontando este trabajo de forma individual, ¿no? Yo me he atrevido por mi cuenta a hacer una definición de PLE científico en base a lo que yo entiendo que son los PLE. Y para mí un PLE científico es un conjunto de estrategias que van a llevar implícito el uso de herramientas, sobre todo la adquisición de competencias, pero que nos va a permitir tomar un control de nuestra faceta como investigador en todas sus dimensiones. O sea, como consumidor de investigación, como generador de conocimiento y luego en momento de la difusión de los resultados. El objetivo en todo momento siempre va a ser el aprendizaje y la investigación, pero además nos va a ayudar a conseguir visibilidad científica, reputación profesional e impacto social, como queramos llamarlo. Hombre, aquí tendrá que ver, lógicamente, el producto final que vayamos a difundir. O sea, en el caso de una investigación, la calidad de la investigación, lógicamente, ¿no? Pero desde luego, para elaborar una investigación, un artículo científico, debemos de remontarnos a los inicios de un PLE, ¿no? A la entrada de input. Luego veremos la siguiente fase. Hay dos posibilidades de construir un PLE en solitario, que presupone, lógicamente, voluntad y predisposición a asumir toda esta inestabilidad que hemos comentado, ¿verdad? Hay investigadores que desarrollen su PLE, aunque realmente no sean conscientes de que están haciéndolo, ¿no? Pero lo están desarrollando. Y luego os pongo algunos ejemplos. Y luego está la segunda posibilidad, que es con ayuda. La ayuda con la cedula del bibliotecario embebido. Lo pongo entre interrelaciones porque, bueno, la ayuda del profesional de la información, ¿vale? Como queramos llamarlo. He puesto lo de MentorPlay porque me pareció un nombre muy curioso en el MOOC que acabo de finalizar hace unas semanas, un MOOC sobre el PLE para el desarrollo para la labor docente. Se generó la figura del mentor, que éramos alumnos del mismo MOOC, pero que ya teníamos una serie de competencias que podríamos servir de ayuda a otros alumnos con competencias más básicas, ¿no? Con lo cual, tener identificado a estos MentorPlay, a estos MentorPlay, ayudaban a estos alumnos, cuando tenían dudas, a acudir ya a personas que sabían que se las podían resolver. Con lo cual, nosotros, como profesionales de la investigación, como profesionales de la información, podemos convertirnos en MentorPlay de estos investigadores, ¿no? Bueno, os he traído aquí dos comentarios. El primero, de Jorge Serrano, que es conocido por la mayoría de nosotros, a una entrada que hice, en la que también hablamos un poco de cómo ayudar a los investigadores e investigadoras a construir un PLE científico, en el que realmente él, precisamente, nos habla de estas dos opciones. En la primera parte nos habla de si los científicos publican, no trabajan, no publican en equipo, sino que lo hacen solo y quieren hacerlo de manera individual, pues, efectivamente, aunque necesiten formación y competencia para desarrollar un PLE, necesiten formación de nosotros mismos, de los profesionales de la información, quizás podemos actuar más como coach, habla Jorge, yo hablaría como Mentor, ¿no? Y luego, más o menos, pues, ver un poco cómo construya, hacer de guías. Pero en el caso de aquellos científicos que terminan trabajando en equipo y realmente quieren dedicarse exclusivamente a investigar, pues, el rol del bibliotecario primero, Jorge dice que va mucho, va más allá, ¿no?, que va a ejecutar todo lo que es el plan de construcción de un PLE científico. En definitiva, como él dice, somos muy pocos los profesionales de la información que nos dedicamos a hacer marketing, marketing académico, ¿no?, a trabajar en la marca personal de los investigadores. En mi caso, yo ahora voy trabajando un poco con las investigadoras de mi centro. En el segundo comentario me lo hacía Juan Carlos Recuenco, un profesional de la salud, en una entrada que, precisamente, hice por encargo de David Álvarez, docente del MOC que os comentaba, pues, una entrada sobre curación de contenido, ¿no? Esta persona, que es un profesional de la salud, pues, parece que se había moviado un poco, pues, madre mía, el trabajo que conlleva crear un PLE, o sea, pide ayuda, pide ayuda en el sentido de que no pueden crearnos esos bibliotecarios que somos capaces de manejar todo este tipo de herramientas, no pueden crearnos un PLE un poco a medida entrando en conversación directa con nosotros. O sea, a fin de cuentas, es un poco esa segunda opción que planteaba Jorge Serrano, ¿no? O sea, vamos a trabajar mano con mano con el investigador y vamos a ayudarle a construir el PLE científico y luego ellos sacarle partido, ¿no? Bueno, entramos en la fase, creo que voy un poco revolucionado porque estoy viviendo la hora y ya voy un poco tarde, ¿vale? Así que perdonadme si voy un poco atorullado. El PLE científico tiene como tres partes, ¿vale? Las tres partes están en relación directa o se relacionan un poco, para que os hagáis una idea, con las fases de la content curation, pero desde el punto de vista del trabajo de la marca personal. O sea, la fase de entrada, organización y procesamiento, elaboración y difusión, que son las tres partes de un PLE, están relacionadas, si pensáis, si habéis leído el libro de los content curators de Javier Leiva y Javier Guayar, veríais que están relacionados con las cuatro S, ¿no? Con la búsqueda y selección de la información y con el aportar valor añadido y la difusión del producto elaborado. Vamos a entrar en materia definitivamente, aunque veo que ya parece que no vamos a tener tiempo para contestar las preguntas, pero no hay problema. O sea, si se las pasáis a María, yo las respondo sin ningún tipo de problema y las añadimos al material complementario del blog. Cuando vamos a construir el PLE, lo primero que tenemos que pensar es en cuáles son nuestras necesidades de información o de investigación y cómo vamos a obtener esa información. ¿Cuáles van a ser las distintas entradas? Es fundamental que establezcamos suscripciones a fuentes de información, ya sean revistas científicas, blogos científicos, agencias de noticias científicas o secciones de ciencias de los principales periódicos. Tanto en la agencia de noticias científicas como en las secciones de ciencias, a veces a los investigadores le ofrecen información sobre el trabajo científico que a lo mejor no hubiesen llegado por otro canal, pero que sí que le llegaba a través de la noticia científica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que construirlo bien a través de RSS, teniendo organizado un agregador de contenido que puede ser Fidly o bien en algunos casos, dependiendo del investigador, prefieren la suscripción vía mail, ¿vale? Ya eso para cada uno. Yo soy partidario de organizarlo a través de Fidly, pero más que nada por la posibilidad luego que tengo de organizar la información dentro del propio agregador. Cuidado con todo esto, ¿vale? Con el peligro de la infosificación. O sea, al final podemos indicar tantos contenidos que termine entrando mucha información que luego esa información hay que hacer lectura de ella. O sea, luego tenemos que canalizar y quedarnos con la información relevante, con lo cual cuidado con esta suscripción de contenidos, ¿no? Fundamental que lo tengamos organizado por carpeta siguiendo distintas temáticas y que lo vayamos manteniendo. En el momento que alguna de las fuentes que hayamos indicado, si indicado ya no nos esté ofreciendo información de interés, lo suyo es eliminar esa fuente y buscar otra fuente. Incluso como investigador a veces estamos inmersos en una investigación y si indicamos muchos contenidos relacionados sobre esa investigación, pero esa investigación tiene un principio y un fin y nos ponemos a otra cosa. Con lo cual no merece la pena mantener esos contenidos indicados para evitar la saturación, ¿verdad? Aquí tenéis distintas opciones de suscripciones para que veáis ejemplo, o sea, a distintas herramientas, ¿no? A distintas recursos de información desde periódicos, agencias, propias revistas y demás. Además de la suscripción vía RSS, también podemos hacer las alertas informativas. Las alertas informativas en buscadores científicos, en bases de datos especializadas, en plataformas de revistas y demás, ¿no? Aquí tenéis distintos ejemplos. Por ejemplo, en el cielo, la alerta científica me permite la opción de sindicarla, con lo cual me la llevo a mi agregador de contenidos. En el caso de PLOS, me permite tanto sindicarlo, hacer una suscripción de RSS, como crear una alerta. En el caso, por ejemplo, de Google Académico, me permite crear alerta y luego gestionarlas en el perfil de mis alertas, ¿vale? También se nos ofrece la posibilidad, otra posibilidad de obtener información, e-book de información a través de la búsqueda bibliográfica, pero salvando búsquedas bibliográficas en bases de datos, ¿no? En Scopus tenéis aquí la opción. Ya veis que tenéis las tres opciones establecidas. Dependiendo de las competencias y de lo que prefiera el investigador, bueno, pues ya haremos una cosa u otra, ¿vale? Pero, bueno, tenemos la opción de salvar. Lo que debemos tener claro es que para la suscripción vía RSS vamos a necesitar un agregador de contenidos y para la alerta de búsqueda guardada, en la mayoría de los casos, en casi el total de los casos, vamos a necesitar tener un perfil de usuario en esa herramienta. Otra forma en la que nos entran la información de interés es a través de la monitorización y seguimiento de temas en medios sociales, ¿verdad? Podemos seguir temas concretos, podemos seguir a investigadores que nos interesen, podemos seguir perfiles de revistas, porque nos vamos a enterar también, el investigador interesa también enterarse un poco de las convocatorias de aceptación de papers, ¿no? Podemos seguir también agencias de noticias y demás, ¿no? Para hacer la monitorización y seguimiento de temas en un contexto digital es fundamental la herramienta de escritorio. Yo personalmente utilizo TweetDeck porque lo utilicé desde el principio, pero me consta que muchos de mis compañeros utilicen HomeSuite y parece que funciona, que le da muchas mayores prestaciones, ¿no? En el caso de los investigadores a los que podamos abrirle un perfil en Twitter y que él empiece o ella empiece a tener identidad digital en ese sentido, la elaboración de listas temáticas son muy útiles a la hora de ir a contenidos segmentados, ¿no? Y luego, lógicamente, la participación en grupos de comunidades en Facebook, pues también nos ofrece mucha información de interés. En mi caso ya he puesto ahí algunos de mis grupos a los que yo formo parte. Podemos participar, o sea, podemos obtener información de redes científicas. No voy a hablar de redes científicas porque ya hay otras charlas de Socialbibio en la que se hablan de redes, en la que ya se ha hablado en redes científicas. Tenéis academia.edu, research, pero bueno, yo me voy a quedar con Mendeley que sin ser una red social científica, sino más un gesto bibliográfico, pero sí que tiene una parte de redes científicas, ¿no? Me interesa mucho la parte de grupos. ¿Por qué? Bueno, pues porque si entras a formar parte de grupos relacionados con tu área de conocimiento como investigador, puedes sindicar contenidos, ¿no? O sea, al final te puede, cada vez que suba alguien alguna investigación de interés a ese grupo, te puede entrar a través de tu suscripción vía RSS. A través de foros y listas de distribución profesionales también se obtienen mucha información de interés. He traído aquí el foro de profesores anecados porque, bueno, trabajo en investigar gestores y desde investigar gestores conocemos un poco las necesidades que tienen los docentes y los investigadores en todo lo que tiene que ver con el engranaje de evaluación científica a los que están sometidos, ¿no? O sea, las acreditaciones y los asignos de investigación en las convocatorias anuales, los profesores y los docentes suelen tener muchas dudas, ¿no? Entonces, han creado este propio foro en el que unos a otros se suelen resolver las dudas relacionadas con cómo gestionar una acreditación o cómo buscar indicios de calidad para una publicación de cada asigno de investigación y demás, ¿no? Lógicamente, la lista de distribución no podemos perderla de vista. Son herramientas de mucho interés en las que hay un intercambio continuo de información y de investigación en los contextos de listas de distribución más enfocadas al ámbito científico, ¿no? También nos entra mucha información a través de los cursos a los que asistimos, los cursos online, asistencia a congresos por streaming, que parece que los investigadores no terminan de explotar esta opción, incluso la retransmisión de conferencias y de congresos vía Twitter, ¿no? Para toda esta primera parte, lógicamente, los investigadores, si lo quieren hacer en solitario, necesitan de competencias. Esas competencias, básicamente, por decir alguna, deben tener competencias en la realización de ecuaciones complejas para evitar ruido documental y ser lo más precisos posible, el uso de operadores booleanos, el uso de truncamientos, limitadores y demás, ¿no? Deben tener un conocimiento de las principales bases de datos y plataformas tanto genéricas como especializadas relacionadas con su área de conocimiento y, desde luego, deben tener un manejo de herramientas sociales tanto genéricas como especializadas, ¿no? En el caso de que lo quieran hacer solo, en el caso de lo quieran hacer acompañado, pues, bueno, ya esas competencias se entiende o se sobreentiende que nosotros las llevamos en nuestra mochila como profesionales, ¿no? El siguiente paso es, vale, ya nos ha entrado mucha información, aquí lo he puesto a la primera fase, que es la selección, o sea, vamos ahora a seleccionar con qué nos vamos a quedar, vamos a hacer una lectura crítica y luego, de lo que nos vayamos a quedar, vamos a ver cómo lo vamos a organizar y cómo lo vamos a procesar, ¿vale? Vamos a intentar, en concreto, eliminar, separar el grano de la paja, ¿vale? O sea, vamos a encontrar la aguja en el paja. Entonces, aquí tenemos dos opciones, aquí vamos a ser muy breves. Ya os lo expliqué antes con la visualización de mi Play. O sea, me lo puedo llevar directamente a un gestor bibliográfico, bien sea de software libre como Mendel y Vertotero, o Red Word, que la mayoría de los investigadores que forman parte de las universidades ya tienen la licencia comprada, con lo cual pueden utilizar Red Word y además se beneficia de que Red Word permite importar los registros directamente de las principales plataformas científicas, o bien me lo puedo llevar a mi marcador social Delicius o a, digo, yo utilizo Delicius porque lo utilicé desde un comienzo, pero digo, te permite además de guardar los marcadores sociales establecer una… o sea, establecer un debate o un hilo de comentarios en cada uno de los enlaces que guarde. Con lo cual, para grupos de investigadores que quieran compartir recursos en común vendría bien porque además les permite la opción de debatir sobre ellos, ¿no? Aquí, bueno, esta parte me la saltaré, son las opciones de exportación de los recursos. Aquí, como veis, Mendeley aparece en el copo porque ya sabéis que Mendeley lo compró el serie. Y luego en la tercera fase sería la fase que en educación hablan de aprender haciendo, ¿no? O sea, en base a todo lo que he leído, a todo lo que me ha entrado por los canales anteriores que luego he organizado en mis herramientas, he construido conocimiento, ¿verdad? Y además he construido conocimiento y lo voy a compartir. Y para eso es fundamental la identidad. Por un lado, la firma normalizada en el caso de los investigadores es fundamental. He hablado… recoge aquí o al CIP porque es un número de identificación de autores que va a conectar a todos los otros ID, otros números de identificación de autores como el SEAR ID, el SCOPE, el SCOPE o Author Identifier y demás, ¿verdad? Y también es importante la identidad digital, sobre todo de cara a la difusión de las publicaciones. Además, es importante tener y contar con una presencia web. O sea, tener un blog o una web personal es fundamental desde el punto de vista de la investigación y de cara a la visibilidad científica, ¿de acuerdo? Un poco todo… o sea, la firma normalizada para recuperar toda la producción científica del autor y que no se quede nada en el tintero, de identidad digital unificada y la web personal nos va a permitir tener mayor visibilidad y posiblemente mayor reputación profesional, aunque eso habrá que trabajarlo. Dani Torres nos hablaba de egociencia y hablaba un poco de la reputación. Y es una parte en la que no he terminado de estar de acuerdo con él y por eso la quería traer aquí, ¿no? No se puede tener reputación online a nivel científico si no existe una reputación científica previa. Bueno, pues un poco depende, ¿no? Lógicamente, si una persona que lleva 15 años investigando y su investigación no ha generado ninguna cita, ningún impacto, lógicamente trasladarse a un entorno virtual posiblemente tampoco le suponga tener mayor reputación en el mundo científico, al menos en su área, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes investigadores que están comenzando su carrera, claramente van de la mano. O sea, la reputación científica la van a tener en un contexto digital, ¿no? Y en el caso de aquellos investigadores que aún puede que alcance otras dimensiones, ¿no? O sea, cuando algún investigador que termina publicando algunas de sus publicaciones, sobre todo en el entorno de la humanidad y las ciencias sociales, que terminan publicando investigaciones de interés en revistas de segunda clase o de tercera clase e incluso en congresos, esas publicaciones quedan como en el limbo, ¿no? Como que parece que no ha llegado al público que tiene que llegar. En el caso de esas personas con una estrategia de visibilidad científica, la que ofrezcamos esos contenidos ahora y le demos difusión, posiblemente terminen a lo mejor encontrando esa audiencia a la que puede dirigirse que en otros contextos, en otros contextos que offline a lo mejor no lo habéis encontrado nunca, ¿no? Con lo cual, es una posibilidad, ¿no? Se abre un nuevo horizonte y creo que hay que trabajarlo, ¿no? Para tener la identidad digital unificada, aquí he tenido dos ejemplos, no voy a entrar en estos detalles porque ya nosotros lo conocemos, pero para la elaboración y difusión de un paper, sí que quiero terminar hablando de estas cuestiones, ¿no? Para, en el caso de, de, hablando, o sea, hablando en términos de digitales, ¿no? Los investigadores no terminan de sacarle partido a la posibilidad de trabajar de manera colaborativa, o sea, de manera colaborativa independientemente del lugar en el que te encuentres, ¿no? Para eso, tan fácil como usar las aplicaciones de Google, ¿verdad? O sea, el Google Docs para tener documentos compartidos, el calendario de Google, pues para poner las fechas claves en las que nos vamos a tener un encuentro vía Hangout para poder debatir en persona sobre la investigación que estemos llevando a cabo, el almacenamiento en la nube de documentos compartidos a través de Drive, en fin, creo que ese es un mundo en el que tenemos que introducir a nuestros investigadores y que seguro que cuando vean el potencial todos, todos entran al trapo y además, seguro que estas herramientas forman parte del supleo científico. Deben de tener un conocimiento de las principales revistas de su área de interés y, sobre todo, de su área de conocimiento y de los procesos de publicación. No olvidar nunca los criterios de evaluación científica de las agencias, o sea, aunque esto es un círculo vicioso, pero realmente, al final, los docentes están siendo evaluados por una agencia científica, por una agencia de evaluación y estos tienen unos criterios. Y estos criterios deben de conocerlos muy bien y de tenerlos en cuenta a la hora de decidir a qué revistas van a enviar su paper. Luego deben de ser muy, deben de auto, de cara a mayor visibilidad, autoarchivar sus aplicaciones en repositorios institucionales o temáticos, ya cada uno donde quiera, ¿verdad? Incluso en su propia web. Podemos hacer autoarchivo en nuestra propia web. Este autoarchivo conlleva otras competencias, ¿no? Que son por los conocimientos en derechos de autor. Como todos sabemos, no podemos autoarchivar cualquier artículo. Los investigadores deben de conocer ese código de colores, el azul, el blanco, el verde y el amarillo, que vienen recogidos tanto en Sherpa y Romeo como en Dulcinea, dependiendo de si las revistas españolas o las revistas internacionales y que me van a indicar qué es lo que puedo hacer yo con mi artículo. Si lo puedo autoarchivar en un repositorio o si no lo puedo autoarchivar. Y en el caso de que pueda, ¿en qué versión? Si es la versión preprint, la versión postprint, pero versión de autor o la versión postprint, versión editorial, ¿no? Entonces, yo animaría a todos los investigadores que en el caso incluso de que la revista me permitiera publicar, autoarchivar el preprint, pues que comenzara ya la fase de difusión, ¿no? O sea, una vez el paper aceptado, si puedo subir el preprint, subo el preprint al repositorio y comienza la fase de difusión de mi paper. El uso del blog es fundamental, ¿vale? Cuando le hablo a los investigadores de usar un blog se quedan un poco como, no, 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 yo más trabajo no quiero, yo bastante tengo con investigar y publicar un artículo y demás, ¿no? El trabajo es mínimo, directamente es hacer una pequeña reflexión sobre este, sobre un artículo, sobre el artículo en concreto y colocar la posibilidad de descarga directa a través de nuestro blog, ¿no? Para trabajar la identidad digital y nuestra reputación profesional, además de nuestras publicaciones, también podemos subir, como hacen otros muchos investigadores, los cursos que vamos impartiendo, las conferencias que vamos dando, los conversos a los que participamos y demás. Compartimos todo lo que podamos que tenga que ver con nuestra profesión, ¿no? Luego también participar en redes sociales científicas o en grupos en comunidades o grupos de comunidades en redes sociales genéricas. Bueno, esto está un poco a la lección de cada uno, o sea, a los investigadores cuando entramos no podemos entrar aquí directamente a decirles hay que estar aquí, tienes que estar aquí, hay que trabajar en esto, hay que tener presencia aquí, esta herramienta es fundamental, sino que un poco en base de esa primera rúbrica de competencias, dependiendo de las competencias que veamos, pues más o menos vamos un poco a establecer esa estrategia de visibilidad científica del investigador en base un poco a, o sea, hacerlo poco a poco, no hace falta estar en toda la, no hace falta usar todos los servicios al mismo tiempo, vamos a hacerlo poco a poco, ¿no? De manera escalada. También podemos difundir nuestro trabajo a través de la lista de distribución, lógicamente, y a través de notas de prensa. Es una cosa que parece que se queda al margen, pero que cuando una publicación termina teniendo calado, al final la prensa se hace eco de ella y la difusión en prensa ayuda mucho a la visibilidad de un artículo. Aquí tenéis uno del grupo de F3 de Granada sobre un experimento en el que demostrar lo fácil que era engañar a Google cuando vive el impacto, que tuvo bastante impacto en, que tuvo bastante impacto en los medios sociales, o sea, en la prensa. Además de la prensa, generó entradas en otros blogs, ¿no? Aquí tenéis una entrada de otro autor en la que hablaba, hacía una referencia, una reseña a este artículo y cuando en la transferencia anterior, que lo he pasado rápido, hablaba de hacer networking y… ¿de acuerdo, de acuerdo, María? Voy más rápido, lo siento. Hacer networking, participar en el debate. Bueno, aquí tenéis el ejemplo claro que en esta entrada, por ejemplo, de este blog, el autor, que es Emilio Delgado, entra a responder a cada uno de los comentarios que realizan otras personas en el blog, ¿no? Esto también termina repercutiendo positivamente en el margen que se llevan de nosotros con investigadores. Luego también es fundamental que dentro del entorno empresarial de aprendizaje y en otra fase que ya no es difusión de cara a las evaluaciones científicas, los investigadores deben saber recuperar las citas, ¿no? Y para eso hay una… tenía una charla de sociabilidad de Daniel Torres en la que habla de cómo crear alertas y perfiles para recopilar todas las citas que estamos recibiendo. De la misma manera, y en un contexto social en el que nos estamos moviendo, nuestros trabajos también están teniendo impacto social, o sea, se van compartiendo por redes sociales, se van haciendo entradas en blog, se van guardando en gestores bibliográficos, se van guardando los marcadores sociales, pues bueno, tener un poco constancia de cuál es el impacto social de nuestras investigaciones. También es necesario que los investigadores tengan conciencia del mismo porque ahora mismo no se tienen en cuenta, pero posiblemente, si está trabajando mucho en este tema, posiblemente sean unos indicios de calidad interesantes luego para poderlo aportar en las evaluaciones científicas. Aunque hay muchas revistas que ya ofrecen estos datos a nivel de artículos, podemos usar herramientas como Impact History, que nos ha permitido un poco hacer el seguimiento de nuestro impacto social de nuestras investigaciones, ¿no? Y luego, así para finalizar, os traía algunas identidades digitales y estrategias de difusión de gente que ya está haciendo lo que a mí me parece que lo ha hecho muy bien, que es el grupo EC3, que aquí tenéis cómo utilizan su blog para trabajar su propia marca personal. Ahí veis un poco de los temas de los que tratan. Aparte, tienen presencia web. Daniel Torres, por ejemplo, que aunque su web es una web de escaparate, una web en la que ofrece toda su producción científica, todos sus cursos de conferencia, la mayoría de la producción científica la ha autoarchivado, con lo cual el enlace te va a llevar a la descarga desde el autoarchivo, desde el repositorio en el que está archivado. Luego veis la presencia en redes y demás. Y la parte de comunicación más directa la tiene a través del blog de EC3, que él coordina, que él gestiona. Voy terminando, me quedan dos minutos, María. En el caso de Ismael Peña me gusta mucho la manera en la que trabaja su identidad digital, pues porque, o sea, la que intenta dar visibilidad a su producción, fijaros cómo tiene estructurada todos los materiales que él va generando y cómo los ofrece. O sea, si vas pinchando cada uno de estos enlaces vas accediendo a los contenidos. Además, también es interesante, es curioso, cómo tiene una agenda en la que va contando un poco los siguientes actos que va a tener para hacer un seguimiento. Y luego, además, a través de esta nueva etiqueta puedes acceder a todos los contenidos que son suyos, o sea, es producción propia. Luego, como podéis ver, tiene una identidad digital bastante diseminada, con lo cual es una persona que trabaja bastante su identidad digital. Y luego, por último, el perfil de Francis Villator, que me parece muy interesante y que creo que es un trabajo que deberían hacer los investigadores como un trabajo para trabajar su marca personal. Y es un poco hacer de curador de contenidos, ¿no? O sea, aunque tiene un perfil de divulgación científica, este investigador, todas las entradas de su blog giran en torno a artículos de otras personas que a él le ha parecido interesantes y sobre los que reflexiona. Con lo cual, al final, seguir a esta persona, si es de tu área de conocimiento, es garantía de que toda la información de esta persona te va a transmitir información que posiblemente te va a interesar, ¿no? De hecho, aquí lo veis, en la mayoría de sus entradas, el número de comentarios es bastante alto. Con lo cual, trabajar la marca personal también como content de impuretor dentro del mundo de la investigación, es otro camino. Aquí tenéis un play científico real de una persona, Antonio Gómez, que yo os lo dejo aquí indicado, pero para que visualicéis, antivisualizacéis mi play, que no es tan científico, es un play más de aprendizaje. Y aquí sí que tenéis un play científico que ha construido sobre la base de todas las fases que yo os he comentado a lo largo de la charla. Os lo dejo la transparencia porque creo que ya voy demasiado tarde. La lectura que os recomiendo que hagáis. Y por último, pues bueno, os animo a reflexionar sobre vuestro play, que lo pongáis en práctica antes de trabajarlo en comparación, de trabajarlo en conjunto con los investigadores con los que os relacionéis. Que lo mantengáis vivos, que un play siempre está vivo, porque la necesidad las necesidades van cambiando, con lo cual el play hay que estar continuamente reestructurándolo. Y que luego, cuando tú todo esto lo tengas claro, intentes introducir este enfoque de aprendizaje entre los investigadores. Y que mucho os animo, que tenéis mucho trabajo por delante y que me disculpéis el tema de ir tan rápido. Pensé que la presentación iba a ser mucho más rápida. Muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te creo que una de las cuarentenas que dejaron en el chat, la hizo Pedro Pimenta en la diapositiva 10. ¿Por qué los gestores de referencias, qué ventajas obtienes? Puedes pasar directamente con los iconos de audio. Puedes pasar a la audiencia con losiciales. Gracias. Después de hacer clic a la audiencia, la imagen con los datos de la enlace de la Entonces, ¿cuántos datos de la audiencia? ¿Me oís, verdad? No he terminado de escuchar bien la pregunta y tampoco de entenderla. Si me la puedes repetir. O la persona que la hizo, si la puede hacer ahora en el chat, la retomo. Ah, no, no. O sea, como todo en la construcción de un play, depende de cada uno. O sea, yo os he traído aquí varios gestores, pero cada uno que ha decidido cuál quiero usar. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, yo en mi caso uso fundamentalmente Zotero, pero porque ya lo usé desde hace mucho tiempo. Entonces me acostumbré a usarlo. Además lo uso a nivel individual y como grupo. En mi centro de trabajo tengo un grupo al que yo le voy curando contenido a mis investigadoras y albergarlo solo en distintas carpetas dentro de un Zotero, de un grupo en Zotero. Creo que cada uno decida el gestor con el que se encuentre más cómodo y que mejor cumpla con su objetivo. No todas las herramientas que yo he comentado para desarrollar un play hay que trabajarlas. O sea, tenemos que adecuar un poco nuestras necesidades. Dependiendo de las necesidades que tengamos, utilizaremos unas herramientas o utilizaremos otras. El tema de Simbaloo, Xavier, no es que sea necesario. Simbaloo es un escritorio personalizado. Simbaloo sirve, o sea, viene muy bien para visualizar tu play, o sea, para hacerlo visible, para que seas más consciente, ¿vale? Pero luego, desde luego, como escritorio personalizado es muy interesante. Aunque yo, no siendo tan visualmente bonito, me quedo más con Netby. Me gusta más Netby porque, no sé, también quizás porque me he acostumbrado a usarlo. Muy bien, no sé si hay más preguntas. No he recogido ninguna más porque según las ibas haciendo, o sea, según las iban haciendo, las ibas contestando. Ah, de acuerdo. Si hubiera alguna pregunta que ha quedado en el aire, la podéis hacer ahora. Mira, por ejemplo, Esther está preguntando que si Simbaloo tiene aplicación para tablets. Pues mira, no te sabría decir ahora mismo si la tiene porque ya te digo que yo uso Netby y la verdad es que ante tanta variedad de recursos, cuando ya uno lo estoy usando hace tiempo y me funciona, no paso al otro. A no ser que haya alguien que me piga especialmente y me gustaría conocer esta herramienta y yo me tomé la molestia de estudiarla, ¿no?, en profundidad. Pero no te lo podría decir, pero bueno, me comprometo a verlo y mañana comentarlo o que me lo vuelva a poner María como pregunta y yo os lo contesto para que estén en la entrada del blog. A Cecilia, ya que veo aquí que dice, si tus investigadores se suben al carro, pues la verdad es que son cómodos. Los investigadores en general son cómodos. Le gusta que tú le des el trabajo más o menos elaborado, ¿no? Pero desde luego sí que están involucrados en el tema y hacen también ellos mismos de content curator con sus propios compañeros. O sea, al final no soy yo el único que mantiene, por ejemplo, a escotero con información de interés, sino que ellas mismas, en mi caso, son investigadoras todas. Ellas mismas también van alimentando esas carpetas con investigaciones de interés. Pero desde luego, sobre todo, yo creo que donde más pinchan los investigadores es la última fase, la fase de difusión. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, sí que es verdad que están saturados por mi historia y sobre todo ahora están muy metidos en temas siempre y muy obsesionados con temas de evaluación científica, ¿no? Sobre todo aquí en España, en el contexto español, ¿no? Porque están con la espada de la mócler detrás, ¿no? Que es la evaluación de la investigación. Y al final, metidos en ese engranaje, no terminan de ver otras cosas. Pero bueno, para eso estamos nosotros como gestores de la información, como bibliotecarios indebidos, como queramos llamarnos, pero que podemos tenderle una mano y que de verdad, en mi caso, por ejemplo, a través de investigadores, he abierto otras líneas de trabajo que me está ofreciendo otras posibilidades que podemos ocupar cualquiera de nosotros. O sea, que creo que ahí tenemos trabajo, ¿eh? Y que desde la biblioteca universitaria se está viendo que es muy difícil, es muy difícil afrontarlo porque también ya, de hecho, los bibliotecarios universitarios están saturados de trabajo por otro sitio, ¿no? Yo tengo la suerte de dos maneras de trabajar en un centro donde se genera investigación, no a gran escala, ¿vale? Investigación sobre infancia a pequeña escala, pero desde luego sí me permite trabajar mano a mano con los investigadores y a mí eso me permite desarrollar mis funciones de manera muy satisfactoria. Bueno, no sé si queréis algo más, María, o ya me pasa lo que sea después, me da cosa porque por las horas que son, ¿eh? Yo por mí no tengo problemas, ¿eh? Vale, mira, si quieres lo dejamos aquí. Si hubiera alguna pregunta más que queda en el aire, nos la podéis enviar a socialbiblio, a info.socialbiblio.com y nosotros se la pasamos a David. Bueno, yo creo que la charla ha estado muy interesante, has visto que se ha generado debate y que se me ha dado para quizás una hora más ya charlando entre todos. Muchísimas gracias por venir. Mañana colgaremos la grabación de la clase y los materiales y si hubiera alguna pregunta, pues a medida que estén contestadas, las iremos incorporando al post. Ok. Nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros también por venir, por participar y os esperamos dentro de dos semanas otra vez en socialbiblio. Muchas gracias a todos. Ok. ¡Halo! Gracias. ¡Halo!